En 2018, la presidenta honoraria del DIF en Oaxaca, Ivette Morán de Murat, pondrá las bases para su legado, Casa de Alas, un proyecto integral que busca mejorar las condiciones del personal y sobre todo de los niños que alberga este sitio. En entrevista con Cuadratín, la esposa del gobernador Alejandro Murat, madre de cuatro hijos, entiende que el entorno y la infancia es importante para el desarrollo, mucho más cuando se trata de personas con alguna discapacidad como quienes tienen a su cargo en el DIF Oaxaca. Casa de Alas es lo que va a ser el DIF de Oaxaca, no es un proyecto arquitectónico, es una acción de vida en materia de asistencia social. Cuando llegamos a este DIF, pues te das cuenta que hay todavía muchas deficiencias, muchas necesidades, tenemos muchas casas hogares sobrepobladas, también las personas que trabajan aquí, hasta las oficinas aquí atrás de asistencia alimentaria que se llaman los gallineros. Y la verdad es que me decía mi mamá haciendo una cosa que las heridas no nos cuesta para muchas veces con una curita, que a veces hay heridas que tienes que coser de fondo, que son los problemas que son de fondo. Y pues pintamos y le dimos dignidad, sí, pero no es suficiente. Entonces, el tema de tener dos casas hogares sobrepobladas, al final yo tengo estos niños a mi cargo, a mi país, a niños que el día de mañana tengan 18 años, van a salir aquí. No tienen condiciones dignas de vida. Entonces, es un gran proyecto porque vamos a hacer cuatro casas hogares, vamos a traernos todo el tema del DIF, la Procuraduría que está atrás de la Cámara de Diputados. Ajá, que están lejos. Sí, que la gente pueda venir aquí a pedir apoyo de la Procuraduría, que todo esté concentrado en un solo espacio. La casa ya no da, no tienen espacio, no tienen la suficiente dignidad que a mí me gustaría darle a los niños que tenemos aquí en nuestro carro. También la casa hogar, donde tenemos a nuestros niños chiquitos, pero los espacios no son suficientes. Entonces, vamos a tener cuatro casas hogares, una para niños y niñas menores de 10 años, otra para los adolescentes, vamos a tener una casa hogar para niños y niñas con discapacidad para que puedan recibir sus terapias, para que tengan estos espacios adecuados para ellos. Y vamos a tener el tema del hospitalito también. El hospitalito aquí tenemos en la casa hogar, ¿no? Tenemos un área donde tenemos a las personas con discapacidad que están postradas en una cama. Algunos de esos mayores de 18 años. Yvette Murat también anunció que en enero se iniciará la construcción del Centro para Ciegos y Débiles Visuales en Oaxaca y aseguró que el proceso electoral de 2018 no afectará las actividades del DIF Oaxaca. También en el mes de enero vamos a poner la primera piedra del Centro para Ciegos y Débiles Visuales. Aquí en Oaxaca. En el CRE, va a ser parte de donde está el CRE. Y vamos a seguir avanzando. Esto es un trabajo que se va a hacer todos los días, con el corazón. Como me dice mi esposo Alejandro, si los oaxaqueños están felices y nuestros paisanos están contentos, pues nosotros también, porque esa es nuestra obligación. Este DIF no preside ningún color político, ningún creador religioso. Siempre lo he dicho. Y sobre todo, estamos estudiando mucho el tema de las entregas de los apoyos. Nosotros trabajamos de la mano de la ciudadanía. No trabajamos con... Con líderes políticos. Incluso con líderes, incluso con los DIF municipales, que tenemos estrecha relación. Entregamos, pero entregamos con la ciudadanía. Con los beneficiarios, independientemente del color y del creador religioso de cada quien. Este DIF trabaja con todos los oaxaqueños, como lo ha dicho mi esposo. Yo soy el gobernador de todos los oaxaqueños. En mi gobierno me acuerda los políticos. Nosotros, independientemente de que ahora vienen temas electorales, pues cada quien es libre de aspirar a lo que deseen, ¿no? Sí, a la responsabilidad. Pero nosotros, como dios, realmente nos mantenemos ajenos y muy cuidadosos de que todos estos apoyos lleguen a quien lo necesita, que es a la ciudadanía. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.